El sobrecargo agarraba y les decía, hemos tenido una complicación, vamos a volver a la terminal y demás. Y hablaron de la presencia de animales en la pista y el incidente, esta emergencia que sufrió un avión llenito de pasajeros ayer, que se dirigía a Cochabamba, de Boliviana de Aviación. Escuchemos un poquito, por favor, porque esto grafica el momento en que, claro, los pasajeros están viviendo una de las peores tensiones que hay y que sienten que su vida está en riesgo. La jaunía de perros, en la cual hemos impactado los puertos en la carrera de despegue, por condiciones de seguridad, hemos decidido volver a despegue, estamos llamando a un personal de aeropuerto y personal de mantenimiento para que verifique el estado de la aeronave. Ok, nosotros entendemos, en definitiva, este mundo, permítame decirles esto, sabemos como pasajeros lo que sentimos en ese momento, pero la gente necesita explicación. Vamos a empezar con descubrir, por favor, lo que pasó ahí adentro. Y en primera fila, en primera fila de este vuelo, se encontraba nada más y nada menos que el abogado de los pilotos civiles en Bolivia, el doctor Álvaro Munguía Romero, a quien ya saludo esta mañana de Fides. Doctor Munguía, ¿cómo ha estado? Un abrazo. Querido John, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Un gusto, como siempre, estar con nosotros. Bueno, generalmente la pregunta es, ¿cómo durmió? Eh, ustedes tienen ciertas pesadillas porque no es lo mismo hablar de accidentes aeronáuticos que ser parte de uno de ellos, ser actor, víctima, en este caso víctima de lo que ha sucedido ayer y yo estaba en primera fila en el vuelo. Y ha sido muy lamentable este incidente, lo que nos damos de acuerdo a la normativa aeronáutica como un incidente grave. Bien, doctor Munguía, va a acompañarnos en la entrevista la diputada Samantha Nogales, que también ha sido pasajera en este avión de Boa. Estaba en la fila 16 o 26, según me comentaba. Diputada, muy buenos días, bienvenida. John, ¿cómo estás? Buenas, buenos días. Y también un saludo a quien comparte la entrevista, lo vi anoche. Yo sí estaba en la fila 16. En la fila 16. Ok. Comienzo con Samantha un poquito y el relato de cómo lo vio, cómo lo sintió, qué escuchó, qué se trae en la cabeza hoy, diputada. Mira, ha sido muy complejo, ha sido un susto muy fuerte, no solamente de parte mía. El doctor también menciona cómo ha estado, y no solo nosotros, sino todos los pasajeros. Han habido señoras que estaban con taquicardia, han tenido que llevar oxígeno. El impacto ha sido fuerte porque yo no sé mucho sobre términos técnicos de aviones ni el manejo, pero estaba ya casi al final de la pista, cuando el avión estaba en una velocidad súper, súper elevada, y estaba a punto de elevarse, a punto de elevarse, y vuelve al piso y empieza a frenar en seco. Y claro, después de unos minutos, estimo que el piloto tenía que esperar para darnos la información. Y nos dicen que había sido un impacto contra una jauría de perros. Pero el susto fue muy grande, estuvimos 40, 45 minutos en el avión antes de saber si se cancelaba el vuelo, si seguíamos volando, si nos evacuaban. Al final llegaron dos buses para evacuarnos a todos los pasajeros, y estuvimos esperando también en sala de preembarque un par de horas. Yo vi al doctor muy activo, haciendo los reclamos respectivos, porque él tiene el conocimiento. Nosotros hicimos también la representación para que mínimamente tengan un refrigerio los pasajeros, porque no teníamos ninguna certeza, y al final el vuelo salió, si no me equivoco, 12 y media de la madrugada. Y media, 12 y media de la madrugada. Doctor, usted que vivió, cuéntenos un poquito, por favor, usted que está representando a pilotos civiles todo el tiempo, me imagino que tiene mucho más conocimiento que un pasajero, digamos, común, pero ¿qué sintió? El susto no es ajeno a nadie. No, es aterrador porque, como dice la diputada, como refiere a la diputada, estábamos ya en la parte final, antes de colar. Entonces, la velocidad que tengo entendido en la que estábamos era 260 kilómetros por hora. Entonces, la frenada a 260 kilómetros por hora es, pues, realmente muy fuerte. Está en sentido los fierros, fierro contra fierro, y ahí es un momento y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo creo que estábamos a punto de que el tren delantero se rompa, y sea realmente grave el asunto, porque yo hubiera estado en primera fila, y yo estaba en primera fila y tal vez hubiera tenido los mayores daños, ¿no? Pero, gracias a Dios, gracias a Dios, no pasó nada. Sin embargo, este asunto es realmente muy preocupante, en el sentido de que el piloto realmente actuó de una forma, de una habilidad y una pericia, que solamente creo que la tenemos los pilotos bolivianos que operan en situaciones extremas, pero ha sido formidable la intervención, porque había una fila india de 14 perros en la pista, de un aeropuerto internacional de categoría 1. Doctor, perdón, este es el primer dato que tenemos que viene de usted, que ha estado testigo ahí, 14 perros, 14 perros. Algunos, le voy a decir, algunos puestos de seguridad operacional en el aeropuerto están hablando de un parcito, 14 perros, ¿vió usted? Yo no, sí, yo no los vi, pero he tenido acceso a informes oficiales y son más o menos, eran de 12 a 14 perros, era una jauría en fila india, además caminando, no cruzando, estaban caminando por la pista. Imagínese, ahora, segundo, ese es un elemento gravísimo, porque aquí vemos una responsabilidad de la administración de aeropuertos que podía haber desenlazado en una tragedia, porque, como usted sabe, John, que es piloto, la mayoría de los accidentes están en la parte de aterrizaje, pero los accidentes más graves y más fatales están en el momento del despegue, de acuerdo a estadísticas de la OAC. Entonces, la cosa pudo haber sido muy grave. Y segundo, lo que la diputada dijo, y esto es peor todavía, tardaron 20 minutos en llegar los personales, o el personal de NABOL, el de extinción de incendios, a verificar la aeronave. 20 minutos. Si había una chispa y había un incendio, porque tengo entendido también que la parte de los frenos, la parte de las llantas, estaba más o menos a 600 grados Fahrenheit, y subiendo la temperatura. O sea que estábamos, diputada, en un riesgo inminente de que iba a haber, que podía haber un incendio dentro de la aeronave. En 20 minutos que han tardado en llegar los servicios de extinción y incendios del aeropuerto, ya estábamos calcinados. Es solamente un automóvil que esté yendo a unos, digamos, 120, 140 kilómetros por hora y tener que frenar inmediatamente. ¿Qué hace? Se calienta la llanta. Por eso las temperaturas altísimas podrían hacer que estas llantas revienten. Tengo entendido que la luz que está ahí estuvo seriamente dañada, y no le voy a mostrar cómo quedó el tren de aterrizaje ahí, porque está ensangrentado el tren de aterrizaje delantero. No estamos para ver estas imágenes. Pero ahí tiene usted a los personeros de Nabor limpiando la pista. Bien capos. Sí, y eso, como le digo, y no solo eso, hay un tercer elemento. Hemos, como la acción retardadísima de Nabor, un aplazo, llega después de 20, 30 minutos, y recién nos alojan o nos desocupan de la aeronave, 45 minutos después. Habían sobrevuelos, me imagino, que estaban por aterrizar en el aeropuerto. Entonces, obviamente, han tenido que parar y hacerlos volver a sus destinos, a los vuelos que estaban ahí. Eso no puede suceder. Podríamos haber generado otra situación de peligro para los aviones que tenían que acerrizar. Claro. O sea, la acción es complicadísima. Pésima administración del aeropuerto. Se aplazó a Nabor. Yo lo vi en persona. Y, doctor, menos mal no fue con un avión, con pasajeros, un avión de ruta internacional. El escándalo hubiera sido peor de lo que está haciendo en este momento. Vamos un ratito con la diputada. ¿Usted bajó, indagó, la vi haciendo un video en el TikTok tratando de explicar la situación? ¿Qué información recogió de este incidente, diputada? Bueno, información ninguna. Nadie te daba información. El doctor es testigo de que ni siquiera el personal de Nabor fue a la terminal, o sea, al preembarque. Si no, había personeros de BOA y en este específico caso BOA no tenía mucha competencia ni pertinencia para hacer los reclamos respectivos. Ya hemos mandado las peticiones de informe que espero no tarden cuatro meses en llegar porque creo que es fundamental tener información ya oficial de lo que ha pasado y de cómo se ha resuelto y cuáles son los protocolos y demás. Paramos, porque no es la primera vez que existen incidencias, ¿no? O sea, ya es un pan de cada día lo que pasa tanto con BOA, con Nabor, con los aeropuertos. Recordemos también que hace poco ha subido la tasa de aeropuerto porque supuestamente estaban mejorando las condiciones de los aeropuertos y todo. Entonces, ese es muy complejo, pero lo único que he podido yo una noche era conversar con la gente, intentar ayudar en lo que se podía. Hoy día hemos hecho el video inmediatamente porque creo que es importante que sea la denuncia de inmediato. Incluso estaba tan nerviosa aún que usé, por ejemplo, en vez de decir pista, dije autopista, que es algo que te sale, ¿no? Natural. Y intentamos mandar a todos los medios para que sea algo que esté registrado. Y la misma gente me pedía que haga algún tipo de denuncia mediática y también, obviamente, la parte de fiscalización que ya le hemos entregado a primera hora. Hemos trabajado en la noche, llegando a Nibiana, Cochabamba, ya en la petición de informe, en la documentación y en la denuncia, John, porque creo que aquí tiene que haber un responsable porque más allá de lo que ha pasado con las personas, porque eso es fundamental. Bien decía el doctor, estábamos a un pelo de que pase algo totalmente trágico. También han corrido riesgo la vida de animales, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Los animales, John, que estaban ahí, no tienen la culpa de estar ahí, ¿no? Son responsables los de Nabol, que tienen la responsabilidad de mantener la pista despejada para despegues, aterrizajes y demás. Y eso no es algo que sea muy difícil o algo muy difícil de averiguar, sino que tiene sentido común. La pista de aeropuertos tiene que ser totalmente despejada. Y en este caso específico, tiene que haber un responsable que asuma las consecuencias de esta tragedia, porque yo le voy a decir tragedia, porque se han perdido la vida también de seres, de perritos, que es como dice el doctor 14, pero no tenemos la información, yo no tengo la información de con cuánto se habría impactado ni nada. Estamos pidiendo esa información también, pero vamos a presionar lo más posible, John, para que haya un responsable que se haga cargo de esto que ha pasado anoche. Ok, a ver, doctor Munguía, hablamos de seguridad operacional. En todos los países del mundo, en las pistas, suelen haber animales. Esto no es ajeno. Pero claro, es la institución que da seguridad operacional que se encarga de disiparlos antes de decirle y darle el ok a la aeronave para que pueda despegar. Lo hacen con un balazo, una salva, algunos lo hacen, digamos, con una, esas estelas, ¿no?, en el cielo, en la noche, para que espante a los animales y demás. Pero a ver, pensemos primero en el Aeropuerto Internacional del Alto. Una malla olímpica es lo que separa el perímetro del Aeropuerto Internacional del Alto de las actividades de los comunes, por ejemplo, ¿no? Ahorita le estoy mostrando la malla de Cochabamba, mire, la malla de Cochabamba. En Cochabamba, la otra pista, ya que estás con esta foto, hermano, ponme la otra foto más, por favor, ya me has hecho hablar de Cochabamba más, gracias. Este, tengo una foto del perímetro ahí, mira, es Adobe, es simplemente Adobe. O sea, de ahí, aquí adentro despegan aviones y con cientos de pasajeros. Adobe, malla milimétrica. Hablemos de la seguridad operacional, doctor. No existe. Ayer yo lo he comprobado, no existe. En los aeropuertos, por lo menos, estamos hablando del aeropuerto más importante del país, porque no será el más alto en tráfico, en tránsito, en tráfico, pero sí es el más importante porque es el aeropuerto de la sede de gobierno, es decir, la sede del poder político del Estado de Bolivia. Imagínese, es el aeropuerto más importante. Aquí llegan embajadores, aquí llegan personales diplomáticos, empresarios, y tenemos una falta de seguridad impresionante. De catorce perros no se pueden pasar. En ningún aeropuerto categoría uno, como lo es el internacional de la... Podemos, tal vez eso puede pasar en pistas, no administradas por una administradora de aeropuertos, pero en un aeropuerto administrado por una institución no debería pasar. Es más, tengo entendido que creo que se va a solicitar que antes de cada vuelo haya una infección desde ahora, en la noche, por parte de Navol, para ver que no haya ningún obstáculo. Si no, no van a operar las aeronaves, porque esto es grave. Segundo, el tema del auxilio que presta Navol después de 20 a 30 minutos del incidente. Como le digo, si había una chispa y se empezaba a incendiar el avión, porque el piloto no puede bajar, tiene que confiar, tiene que llamar a los servicios de tierra para que hagan la verificación de la aeronave. Si tardan 20 minutos en verificar que se está quemando abajo, que no se puede controlar, bueno, ya estaríamos todos muertos en este momento. O sea, realmente hemos tenido mucha suerte, gracias a Dios, en realidad, no pasa nada a mayores, pero el servicio es pésimo, la reacción pésima. No hay servicio de emergencia, prácticamente. ¿Media hora? No. Tendrán que ser dos, tres minutos para que llegue el carro bombero. Ah, perdón, veinte, media hora. Yo personalmente me paré un ratito a ver si habían llegado los de personal de tierra, no había nadie. Veinte minutos después del incidente. No me voy a inventar, ¿qué pasa si se rompe a una carrera de más de casi 300 kilómetros por hora el tren delantero? La nariz cae y el ala choca al piso. Y en el ala está el combustible. Ya estamos. Y el avión explota. Era fatal. A ver, no nos estamos imaginando cosas, así es. Así es, y en las carreras de despedida. Y otra cosa, John, es el tema de que el piloto tuvo que frenar, porque imagínate, los perros, al haberlos atropellado, lamentablemente, ya lesionaron, impactaron con el tren delantero y ya estaba dañado. No podíamos volar así, tenía que abortar la despedida, porque si volaba y aterrizaba, supóngase que el tren estaba dañado, había accidente en Contabamba. Sí, si volar en esas condiciones y con un piloto diciendo que estará bien mi tren delantero, acabo de pisar un... Estará bien el tren delantero, igual hubiera tenido una emergencia en Contabamba, ¿eh? Igual hubiera tenido una emergencia en Contabamba. A ver, diputada, la gente tiene, tenemos en nuestros corazones una conciencia más creciente todos los días por el tema de los animales, ¿no? Y aquí por lo menos murieron dos. Dios, no le voy a mostrar y poner las imágenes públicamente de lo que tengo así, pero de tren delantero ensangrentado, ¿no? Apenas vimos a la pista, le mostré un poquito a Mario nomás para dejar constancia de eso. Pero, ¿qué pasa con los animales, por ejemplo? ¿Tendría que haber una responsabilidad también en este caso o ni modo? ¿Para qué se meten los perros? ¿Qué opina usted? No, lo que te decía antes, John, tiene que haber un responsable. Recordemos que con, por ejemplo, el terrible incidente que pasó con el gato Tito, también se tuvieron que tomar las medidas de presión contra la aeronave, contra Boa, en este caso. Y ahora tiene que haber un responsable que se haga cargo de estas vidas, porque son vidas, pues, John, ¿no? Y, por ejemplo, me han escrito un montón de colectivos animalistas para ver qué vamos a hacer en relación a este accidente que ha desencadenado la muerte de perros, ¿no? De perritos que están ahí caminando, que no deberían estar ahí, y que es responsabilidad del personal de NABOL hacer que no existan animales caminando en la pista. Y, como decía el doctor, no es que era un perro que estaba cruzando y puede ser un accidente. Sí, eran 14 perros caminando en fila en la pista. Eso es algo que ellos tienen que detectar y es algo que tiene que tener una sanción drástica. Yo lo digo ahora, tal vez es irresponsable. Debería haber una destitución inmediata porque, como dice también el doctor y como tú dices, John, es un milímetro más de tiempo y de suerte que hemos tenido de que no haya pasado algo mucho más grave, pero tienen que haber responsables. Tienen que haber responsables y esas son las, obviamente, autoridades ya sean de dirección, ministerio. Por eso hemos pedido las peticiones de informe para tener la información ya oficial y poder hacer ya secundar con denuncias más sólidas. Hemos presentado, sí, una denuncia contra el director de Nabol. Veremos cómo avanza eso. Recordemos también que muchas veces hemos hecho fiscalizaciones a tanto aeropuertos como a BOA y han quedado en nada porque, lastimosamente, los temas políticos sobrepasan estos temas que son realmente importantes porque están jugando con la vida de personas y, en este caso, han jugado ya con vidas de animales que, lastimosamente, no se ha podido evitar el impacto. Era imposible, a más de 200 kilómetros por hora, era imposible evitar el impacto contra la jauría de perros y, lastimosamente, se ha perdido la vida de los perritos y vamos a hacer todo para que exista un responsable sobre estas muertes. Bien, ¿qué hacemos con la categoría de internacional, doctor? Por estos incidentes, volvemos a decir que está en riesgo este tema. Si estamos en permanente, siempre suceden cosas, ¿no? Gente que está en el aeropuerto, a la pista. El tema de la seguridad operacional, para nosotros, especialmente, es un discurso que a veces no tiene fundamento o, mejor dicho, no tiene aplicación práctica, ¿no? Porque no olvidemos que el principal objetivo de la creación de organismos internacionales como ASIC y todos los, todos los, la normativa que se hace para evitar accidentes a través de lo que se llama la implementación y ejecución de la seguridad operacional. Aquí nosotros, yo personalmente he visto que no hay seguridad operacional. BOA, en este caso, ha actuado de una forma responsable. La aerolínea no tiene nada de culpa. Es todo, 100% culpa de la administración de aeropuertos, que es completamente difícil. Como recalco, aquí ha habido incluso una negligencia en cuanto a la atención de la emergencia que ha tardado casi 20 o 25 minutos, media hora. Y eso está en los reportes oficiales, imagínense. Todo esto, como dice la diputada, implica vulneración normativa aeronáutica, vulneración de la normativa penal, incluso podría llegar a darte porque en la ley 1902 establece delitos aeronáuticos, pero principalmente hay una vulneración administrativa y que tiene que haber un responsable y tiene que presentarse las denuncias. Los pasajeros mismos podrían presentar la denuncia contra la BOA. Pero en el tema de seguridad operacional, yo creo que esto está muy mal visto. Y como usted decía, John, si esto pasaba con un vuelo internacional, la repercusión hubiera sido enorme, negativa desde luego. Voy a lo último, voy a lo último. A ver, usted entra al aeropuerto, ya lo dijimos la anterior vez. ¿Con qué cara le sacamos más plata a los pasajeros teniendo esta clase de servicios? Entras a los baños y son un desastre, son un asco, son un asco. O sea, la atención, la cantidad, el espacio en el tema de mostradores. Mira, solamente saqué tres fotos el otro día al piso del, ¿cómo le digo? El lugar donde están ahí, entra al salario de aeropuerto y está todo el piso. Mira, voy a mostrarte algo, a ver, ponle estas imágenes, mira. ¿Ves estas losas? Estos mosaicos, si quieres, en el piso. Están puestos a desnivel. Están puestos a desnivel. Mira el otro, a ver. Como no habían de los mismos, están puestos de otro color. No creo que sea arte abstracto esto del piso, ¿no ve? No creo que sea arte abstracto. Pongan el otro, a ver, por favor, pónganlo. Entonces, mira, ahí está, mira, ahí está, más clarito agua. ¿Tenemos una foto más? No, una foto más. Esto es en el piso, o sea, de entrada, esta clase de soluciones. Y le decimos a la gente que tiene que pagar por uso de aeropuerto. Por uso de aeropuerto, imagínate. Por haber usado el aeropuerto. O sea, y todavía tenemos la cara de subir los impuestos al pasajero. ¿Es o no es un horror y necesitamos un ordenamiento en los aeropuertos del país? Ustedes dirán, queridos amigos televidentes, aquí Nabol se aplazó, se aplazó en seguridad operacional. Y denle gracias a Dios que no estamos hablando de decenas de muertos. No estamos exagerando. ¿Pudiéramos estar hablando de uno de los mayores desastres en la aviación? Hoy. Gracias a Dios y por la pericia del piloto, no. Doctor, lo dejo en las últimas palabras a usted, por favor. Muchas gracias. Sí, como usted decía, John, es lamentable la situación de Nabol. Es lamentable que yo me siento víctima porque media hora para que nos saquen de un avión que podría haberse incendiado a los dos, tres, cuatro minutos es realmente impensable. Además, el maltrato que yo personalmente es un tipo de personal de Nabol, que lo tengo filmado y documentado. Imagínense después del incidente, casi accidente, que a uno lo maltrate, no, pues deberían tratarlo con cierta psicología, teniendo en cuenta el shock que habíamos vivido. Había gente que se iba a desmayar porque estaba con tachicardia, gente que se había golpeado la cara. Entonces, todos estamos en un estado muy, 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 muy tenso y con muchas preocupaciones, ¿no?, por lo que ha sucedido. Entonces, que encima recibamos maltrato, que tarde. No, realmente es un desastre. Y yo tengo pruebas de otros aeropuertos donde realmente lo que usted ha visto y ha mostrado en el alto no es nada en comparación de las condiciones de otros aeropuertos como el Trompillo en Santa Cruz, como el mismo, la misma pista de Jorge Víctor. Estamos muy mal. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro Muguía. Diputada, usted como pasajera, esta vez invitada. Lo último. Sí, John, muchísimas gracias. Quiero valorar lo que decía también el doctor. Creo que esta vez hay que valorar mucho el trabajo del piloto. Ha hecho un trabajo excepcional desde la maniobra hasta la explicación, que obviamente ha sido muy corta, pero la necesaria para los pasajeros porque estábamos en incertidumbre. Reprochar totalmente la actitud de Navol desde el momento, desde la tardanza en llegar, desde el maltrato a los pasajeros, no solo al doctor, a cualquier pasajero que se acercaba a preguntar, porque tenía todo el derecho de preguntar qué iba a pasar. Ha habido un maltrato. Vamos a hacer todas las gestiones, todas las denuncias necesarias, y más bien si la gente que ha estado en el vuelo nos está escuchando, poder hacer una denuncia también respaldada por la sociedad civil, porque muchas veces creen que nosotros solo queremos politizar, pero esta denuncia no puede quedar impune, no puede quedar en nada. Se tiene que hacer una denuncia. Podríamos, como bien dices, estar hablando de fallecidos, de decenas de fallecidos, de un accidente fatal. Y el compromiso está ahí, John. Te agradezco también el espacio para poder explicar y exponer lo que hemos vivido anoche, que ha sido muy fuerte como pasajera, lo digo. Nos ha afectado mucho, inclusive en lo personal, en lo humano. Hemos estado en estado de shock varios minutos, y la gente ha estado muy, muy asustada, y algunos tenemos ciertas lesiones en la cara. Y esperemos que no vuelva a pasar esto, y que las gestiones que hagamos coadyuven a que por lo menos mejoren las condiciones de los aeropuertos para que no se juegue con la vida de las personas. Gracias, diputada Samantha Nogales, pasajera, y gracias al doctor Álvaro Munguía, abogado de los pilotos civiles, pasajero también en esta entrevista. Bueno, saque sus propias conclusiones hasta aquí. Ok, veremos cuál es el próximo capítulo. Se está haciendo desde Bó un informe. Desde Seguridad Operacional del Aeropuerto tengo entendido que también se está haciendo un informe. A ver, vamos a ver, especialmente el del Aeropuerto Internacional del Alto, ¿con qué cara mienten? ¿Con qué cara mienten? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo se excusan de esta? El perro tiene la culpa. ¿Qué tal esa? El perro tiene la culpa. 11 con 6 minutos. Seguramente nos van a decir eso. Seguramente nos van a decir eso. Vamos a la pausa en Fides. Continúen el programa enseguida. Por favor, acompáñanos.